Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos y seguidores de Radio Libertad Constituyente y de Libertad Constituyente Televisión, ambos medios del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos un nuevo programa y estoy contento y para mí es un honor y un placer contar con un invitado especial como es el profesor Eric G. Cárdenas, que muchos de ustedes conocerán por sus vídeos, profesor mexicano y en este programa dedicado a la hispanidad, pues estamos, como digo, encantados de tenerlo entre nosotros. También me acompaña el presidente de nuestra asociación, Juan José Charro, y mi compañero de batallas audiovisuales, Fulgencio del Hierro. Muy buenas tardes a los dos y muy buenos días, profesor. Buenos días desde Casa Luz, desde Hermosillo, Sonora y gracias por la invitación a este programa. Un placer. Bueno, pues comenzamos. Pasado mañana, hoy es 10 de octubre, se celebra en España la fiesta de la hispanidad. Entonces aquí hay muchas personas, ¿no?, siguiendo en las redes sociales, nada que celebrar. Fuimos asesinos, fuimos tal, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría saber, profesores, su criterio, si esto tiene algún tipo de celebración en México o si lo ha tenido ahora. Parece ser que se quiere entablar una especie de enemistad, ¿no?, cuando somos hermanos, ¿no? Sí, el 12 de octubre, desde que yo tengo memoria, ha sido una fecha que se celebra. No es día, o sea, es día festivo en México, pero no es día de descanso. O sea, está en el calendario de festividades. En mis tiempos, cuando yo iba a la escuela primaria, se conocía como el Día de la Raza, interesantemente, ¿no? Así se le llamaba oficialmente en México, y ya a partir del siglo XXI, el nombre oficial es Día de la Nación Multicultural. Ese es el nombre oficial que tiene en nuestro país el 12 de octubre, ¿no? Es decir, no es como allá el Día de la Hispanidad, aunque me parece un mejor término, ¿verdad? Esta cuestión ha cambiado, ¿verdad?, de acuerdo también cómo se van transformando las, digamos, directrices ideológicas de nuestra élite política, ¿verdad? Es decir, conforme entraron nuevos grupos políticos, primero emanados del Partido Revolucionario Institucional en los años 80, pues se empiezan a formar otras fuerzas políticas que vienen del mismo lugar, pero que se empezaron a enfrentar a finales de los 90, a principios del siglo XXI, y pues que dan como resultado, ¿verdad?, ya lo saben, en la segunda década del siglo XXI, pues la creación del Partido Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, que pues llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado, ¿no? Entonces, ya desde esos enfrentamientos que venían en los diferentes sectores políticos, pues se empieza a hacer un uso político de la historia, en el sentido de que hay un hecho, ¿verdad?, un hecho histórico, una fecha que está en el diario del almirante Colón, y esa fecha pues marca el inicio de un, no nada más un contacto de la humanidad, sino yo lo defino como un reencuentro de la humanidad. Es decir, estas dos grandes masas continentales, me refiero al continente americano y al continente euroasiático africano, que habían estado apartadas por miles de años, por decenas de miles de años, ¿no?, de, es decir, los seres humanos que vivían en uno y otro continente habían estado apartados, finalmente empieza ese proceso de volvernos a reencontrar como humanidad el 12 de octubre, ¿no?, y es un proceso que se va dando en diferentes fases y que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, esto como seres humanos de diferentes masas continentales, pues nos seguimos intercambiando, ¿no?, conviviendo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese uso político, ese uso político de la historia, en este caso, o de la efeméride, vamos a decir, del 12 de octubre? En los años 80, era esta cuestión de unificar México, ¿no?, como nación con un, pues, obviamente con fronteras definidas, con un idioma definido que es el español, ¿verdad?, moneda, etcétera, pero también con un bagaje étnico en común, lo cual es muy complicado cuando hablamos de un país que ha recibido migraciones de África, de España, ¿verdad?, una multitud de diferentes grupos étnicos autóctonos e incluso migraciones asiáticas, ¿no? Entonces, unificar a todos estos grupos humanos que se reencuentran precisamente hace cinco siglos, ¿no?, esta humanidad que se está encontrando constantemente, pues se crea este concepto de que hay, este, de la raza cósmica, ¿no?, de que somos una raza mestiza. De alguna manera, este concepto de la raza cósmica o del mestizaje, ¿verdad?, viene como un discurso que va a contrarrestar los discursos racistas de las potencias, es decir, de la superioridad de la raza aria, ¿no?, de la superioridad de este, del mundo anglosajón, ¿no?, entonces, que criticaban, en el caso de los Estados Unidos, directamente a México, como si fuera algo malo tener esta multitud de diferentes orígenes étnicos, ¿no? Entonces, se hace esta reivindicación de que, en realidad, pues, la conjunción de la raza indígena y la española, ¿no?, estoy usando el término del siglo XX, ¿no?, este, pues da como resultado la raza mestiza, que somos los mexicanos y que hablamos español. Entonces, había esa visión en el siglo XX de unificar, ¿no?, a la sociedad y de unificar la historia, lo cual tuvo muchos problemas que yo creo que vamos a platicar en esta charla, porque se elige solamente un grupo étnico indígena, ¿verdad?, este, de origen prehispánico, que es la parte indígena y para su contraparte, que es la española, ¿no? Y el grupo indígena que se elige son los mal llamados aztecas o también conocidos como mexicas y que yo prefiero llamar tenochcas porque eran los habitantes de la isla de Tenochtitl. Entonces, se elige, ¿no?, estos para unificar, digamos, el relato histórico, para unificar la variedad étnica de México en una sola raza. Entonces, esta unión, digamos, de razas, ¿no?, pues, este, da origen a ese nombre que era el Día de la Raza, ¿no? Este discurso va a cambiar, obviamente, a principios del siglo XXI, y entonces ahora se busca reivindicar esta pluralidad étnica que hay en nuestro país. Desafortunadamente, en esta reivindicación se idealizan, ¿no?, este, se romantizan los grupos indígenas, ¿no?, de alguna manera se ven de manera condescendiente. Entonces, cambia el nombre, ¿no?, del 12 de octubre a Día de la Nación Multiculturada, ¿no? E incluso también hay un cambio constitucional en México en 2001, me parece, donde se, ya el idioma español ya no aparece como idioma oficial de México, ¿no? O sea, simplemente es una sola nación, dice la Constitución, ¿verdad?, compuesta por una multitud de pueblos, ¿no?, de grupos indígenas que son los que dan la riqueza cultural a México. O sea, incluso hay una modificación en la Constitución para, digamos, reconocer esa diversidad cultural que hay en México. Este reconocimiento que se da desde el régimen no profundiza ni en la historia de estos grupos indígenas, ni en sus valores, ni en su cultura, ni en sus idiomas, ¿no? O sea, simplemente hace una idealización romántica de esta nación multicultural y, pues, de ahí empieza a cambiar el significado y el nombre de esta celebración. Y empiezan a tener más voz estos grupos de las llamadas izquierdas indefinidas, donde ellos dicen que estos grupos, esta multitud de grupos indígenas, sin especificar cuál, ¿no?, han estado en resistencia frente a la invasión española, frente al, ¿no?, frente a la colonización, este, 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 frente a la colonización de la monarquía hispánica y luego la neocolonización del Estado mexicano. Bueno, entonces, se elabora este discurso. Ya existía un discurso victimista, ¿no?, en la narrativa de la historia nacional mexicana, pero se refuerza con estas otras, con estas otras ideas, ¿no? Entonces, salen mucho acá en México, ¿no? Salían a marchar algunos grupos, ¿verdad?, de comunidades indígenas. Nuevamente, repito, sin especificar cuál, ¿no? Es decir, es una idealización. Simplemente, este, marchaban, le tiraban, no sé, papeles de baño, ¿no?, o, no sé, tomatazos a la estatua de Colón en el Paseo de la Reforma. Y, finalmente, el gobierno, el partido, el, perdón, el gobierno del actual partido en el poder decidió retirar la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma para poner el rostro de una mujer indígena. Nuevamente, una mujer indígena genérica, ¿no?, sin una identidad realmente de un grupo, de la historia de un grupo étnico en particular o con un nombre en particular, etcétera. O sea, pasamos de, digamos, esta construcción de querer una sociedad mestiza que negaba a los grupos indígenas a esta idealización de una nación multicultural que idealiza, ¿no?, y es condescendiente con los grupos indígenas. Yo veo así, ¿no?, el paso que se ha dado en la, digamos, en cómo se percibe en México esta fecha del 12 de octubre. Juanjo, Fulgencio. Bueno, sí, Juanjo. Un momento, perdón, lo tenía. Bueno, muchas gracias, Eric. Creo que nos has ilustrado muchísimo en cuanto a lo que es la secuencia y ciertamente desde aquí percibimos... Yo he estado en México hace poco, volveré a ir en noviembre a Ciudad de México por trabajo y anteriormente, en agosto, estuve por temas culturales. Yo quería hacer un circuito cultural, no ir a Resorts ni nada de esto, sino pues estar en Puebla, Ciudad de México, en la Plaza del Zócalo, ir a Tlaxcala, para mí era algo muy importante. Y ciertamente sí que he podido percibir esto en la población. Esto que me dices es más o menos desde España no se percibe. Yo creo que sí hay que celebrar, pero hay que celebrar que existimos, es la existencia. O sea, es decir, no podemos acordar la historia, como decíamos el otro día, podemos acordar un poco el futuro, si quieres, pero acordar una narrativa es difícil. Podemos describirla como tú lo has hecho magistralmente, ¿no? A mí no me gusta mucho emplear palabras de hoy. Esto puede parecer un poco tonto decirlo, ¿no? Pero me gusta ir al diccionario de la Real Academia Española del siglo XVIII, que era un diccionario de autoridades, para ver el significado que había en 1712, ¿no? De una palabra que estamos utilizando ahora. Es decir, la raza... ¿Suena bien el día de la raza? A mí no me suena bien, no me suena bien a nadie. Aquí está un monumento a la raza en Ciudad de México, ¿no? Sí, pero ¿qué era la raza en aquella época? No tenía una significación biológica. Realmente, yo creo que había un enfoque más de clases, de castas, de clasistas, pero como en otros muchos sitios, ¿no? También en la península, yo creo que todavía incluso tenemos ese enfoque. Pero no es la raza desde el punto de vista biológico, sino la raza desde el punto de vista cultural. De hecho, Maestu, Ramiro de Maestu, fue a París y lo dijo allí. Dijo que el sentido de raza en español tenía un sentido más cultural. Evidentemente, yo creo que sí que hay que celebrar. Hay que celebrar la existencia, que existimos como comunidad. Eso es lo que tenemos que celebrar. Y lamentablemente parece que estamos en un ciclo en el que hay una resistencia, ¿no? Parece que en el siglo XX el ciclo era diferente, ¿no? Pero ahora parece que estamos en una resistencia. Pero bueno, el tema de no hay nada que celebrar, también lo dicen muchas mujeres cuando celebramos la conquista de Granada, las reconquistas de Granada. Y son mujeres que llevarían velo y burca, probablemente si no hubiéramos reconquistado a Granada. Es decir, es un poco un sinsentido. Yo creo que sí, yo creo que sí tenemos que celebrar. Y tenemos que celebrar nosotros, o sea, la gente, ¿no? Con independencia de las políticas ideologizadas de los gobiernos, ¿no? Bueno, ese era un poco mi punto, don Fulgencio, porque hay una serie de hechos, ¿verdad? Que desata este primer viaje de Cristóbal Colón, ¿no? Del almirante y que toca tierra el 12 de octubre. Y hay que entender esta serie de sucesos en una profundidad mayor que simplemente decir hubo, ¿no? Una invasión de unos sobre otros, ¿verdad? O hubo una dominación de unos sobre otros. Vamos, hay que ir a la profundidad de estos hechos históricos. Entonces, también a lo que me refería yo es como, siquiera ahorita hablamos, ¿no? De cómo yo, este, me gusta narrar, ¿no? Esta, digamos, este proceso del reencuentro de la humanidad. Pero me refería al uso político que se hace de estos hechos históricos, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Y tengo que corregir, es Día de la Nación Pluricultural, ¿no? El nombre oficial, había dicho multicultural, pero es pluricultural. ¿Cuál es la diferencia? Por lo que tengo entendido que una nación multicultural sería como Estados Unidos, ¿no? Donde la gente de diferentes culturas llega, pero no se mezcla y tiene que acatar las normas que rigen en los Estados Unidos, ¿no? En el caso de México, que es pluricultural, es que hubo, hay una gran cantidad de culturas también autóctonas y que llegaron, se mezclaron culturalmente, ¿no? Etnicamente, entonces, toda esta mezcla, pues, es, digamos, la pluriculturalidad, ¿no? En ese sentido, no me parece, este, no me parece algo negativo, ¿no? Este concepto, no obstante, sí, el uso político que se le da a esta fecha, ¿no? En fin, no sé si alguien quisiera preguntar algo, participar antes de hablar, sirve invasión, exterminio, genocidio, etcétera, de eso que nos dicen en los medios. Juanjo, te has levantado la mano, ¿verdad? No, bueno, sí, sí, yo quería preguntarle al profesor que, bueno, aparte del asunto de la denominación de la raza, como el conjunto de todos los hispanos, porque es verdad que a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues, el término de raza, pues, ya es menos, es poco presentable, pero yo creo que, desde el punto de vista hispánico, se refería a que en las España se formó una nueva raza única, la raza hispana, que podía estar compuesta por cualquiera de las razas humanas, pero que realmente significaba, y también lo señaló Maestro, al que tú citaste antes, Fongencio, digamos, la igualdad moral de todos los hombres, que podían ser parte de esa nueva raza, que es la mezcla de todas, y que es lo que creo que podemos sacar en conclusión de a qué se referían nuestros antepasados cuando hablaban de raza, de la raza hispana, como una nueva raza producto de la mezcla de todas las que la formaron, y yo creo que eso había una conciencia en todos los países hispánicos, y quizá en muchos de ellos, o en todos prácticamente, en unos más que en otros, creo que se ha ido perdiendo la conciencia de esa unidad por razones estatales, y porque es esperable, y entonces yo le quería preguntar a don Eric por cómo la sociología en México ha estudiado qué parte de la sociedad, supongo que ya es hegemónica esa idea, qué parte de la sociedad se resiste, o sea, hay una parte de la sociedad mexicana que ha sido, que se ha conservado aparte de ese mito fundante imaginario. ¿Del mestizaje, dice? Sí, 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 si hay una parte de la sociedad, supongo que es la gente. No, no, o sea, prácticamente, étnicamente, culturalmente, ya todos nos hemos mezclado de alguna manera, o sea, incluso las zonas más apartadas en los diferentes grupos indígenas de México, pues ya tienen este contacto con... Yo me refería, no me refería a eso, que me he explicado mal, perdón, me refería a si hay alguna parte de la sociedad en México que se resiste a creer, a creer en este nuevo mito que nos has contado tú y que has contado en México antes de México muchas veces, o sea, que realmente seguimos siendo hermanos todos los pueblos de origen hispánico, pero porque somos la mezcla de todos los pueblos que los formamos, los originarios de aquí, de Europa, y los originarios de América. En cambio, hay alguna parte, sociológicamente, que sigue, que digamos está más cerca de la verdad histórica en sus conceptos culturales. Pues en cuanto a algún estudio sociológico o algún estudio, digamos, cuantitativo, no se ha hecho, ¿verdad? ¿Cuál es la percepción que se tiene de estos orígenes culturales? Lo que sí se puede ver mucho en los discursos, en los medios, en la participación, es de que si hay una parte de la sociedad mexicana, yo no diría que es la mayoría, pero hay una parte reaccionaria, ¿verdad? Que sí busca como que esa autenticidad, se empeña por diferenciarse del resto de la cultura hispana, ¿verdad? O sea, rechaza o remiega, digamos, de esta raíz cultural hispana o de hablar español, ¿no? Etcétera. Entonces, sí hay una parte de la sociedad que es así, ¿no? Yo, al menos en mi canal, yo también percibo, por los comentarios que me llegan de mis propios compatriotas, ¿verdad? Que mucha gente sí está, sí siente ese orgullo de pertenecer tanto a la cultura española o hispana en general como a las culturas indígenas, ¿verdad? O sea, entonces, sí hay también hay otra parte de la sociedad que tiene ese orgullo, ¿no? Que se acerca, pues, a lo que realmente ocurrió en los hechos históricos, ¿no? Cómo a través de las diferentes generaciones se fueron creando nuevas pautas culturales, ¿verdad? Y a pesar de que cada región crea su propia cultura, seguimos teniendo, ¿verdad? Esta cultura hispana, el idioma español, los valores de origen católico, aunque la gente ya no sea católica actualmente, pero que una percepción del mundo que nos permite comunicarnos entre diferentes grupos humanos dentro del mundo hispano o de la hispanidad. Es decir, ahorita podemos estar platicando desde aquí, desde Sonora hasta allá, hasta la península ibérica, o luego platico con alguien, ¿no? En el cono sur, etcétera, ¿no? Entonces, hay gente que sí siente ese orgullo y sí siente la pertenencia a una, digamos, a una sociedad, a una hermandad más grande que la de la localidad o la identidad nacional, ¿no? No obstante, el discurso que viene desde el poder y es importante, digamos, es relevante la elaboración, la construcción histórica que se hace desde el poder político porque el Estado, la élite política que gobierna a nuestro país, pues tiene una serie de herramientas para difundir esta visión que ellos tienen o que ellos quieren imponer sobre la historia y sobre la identidad, ¿no? Es decir, tienen a su cargo medios de comunicación, canales de televisión, libros de texto, museos, ¿no? Y le dan más foco, más visibilidad a los intelectuales que, digamos, se alinean con esta forma de definir culturalmente a los mexicanos y cuál es esa definición cultural que ha construido el régimen, la que Pérez Bejo definió, me parece, de manera magistral en su libro de México, La Nación Doliente, ¿no? Es decir, los mexicanos somos, voy a volver a utilizar este término, una raza única que vivía en el Anáhuac, en la época prehispánica, en una especie de paraíso terrenal, llegaron unos crueles hombres barbados, aparte, en este relato de Nación Doliente son sucios, ignorantes, bárbaros, llegaron a cometer atrocidades y durante 300 años vivimos una época oscurantista, la cual superamos, ¿no? Gracias a las guerras de independencia y viene, pues, el resurgimiento, digamos, de esta raza mexicana, ¿no? O sea, hay un, como lo dice Pérez Bejo, no hay un misterio glorioso, gozoso, perdón, gozoso de un paraíso perdido, hay un misterio doloroso de estos curantismos, de la conquista y el oscurantismo virreinal, y luego hay un misterio glorioso que es este renacimiento de la raza mexicana. Obviamente, este discurso, ¿no? no te da una perspectiva histórica para explicarlo, cómo realmente se ha construido nuestra, nuestra cultura, nuestra, ¿no? Este, digamos, nuestras elaboraciones intelectuales, artísticas, la cultura en general, pero ese, ese relato, sí, es el que domina, ¿verdad? O es el que impone, digamos, la élite política en nuestro país, a pesar, pues, de que en otros sectores de la sociedad mexicana, pues, hay otras construcciones acerca de la identidad, ¿no? Este, no sé si esa era la, la pregunta también, ¿verdad? Y no sé también si desde España se perciba que los mexicanos tenemos, digamos, implantado este relato histórico, o que nos contamos la historia de la manera en la que nos la cuenta el, el Estado, ¿no? El grupo, el grupo en el poder. Ya es, te digo, a mí me da la impresión de que si hay una, una parte de los mexicanos que sigue esa línea, pero también hay, pues, una multiplicidad de diferentes, en la sociedad mexicana, Con diferentes formas de percibirse, ¿no? De adoptar su identidad cultural, de estar orgulloso de las raíces culturales hispanas e indígenas, ¿no? Yo tengo muchos amigos, mis amigas, de diferentes países, ¿no? hispanoamericanos, y siempre les, ahora, bueno, pues, hay muchísimos venezolanos, colombianos, hoy ha estado comiendo, ha estado comiendo en casa una, una amiga colombiana, que es cantante, yo soy músico, y entonces siempre les digo lo mismo, habéis venido a salvarnos, a salvarnos del relato, ¿sabes? porque estamos, ahora que, digamos que, hay una, lo que los seguidores de Gustavo Bueno llaman izquierdas indefinidas, usted se refería antes a esto, yo creo que la izquierda, al haber dejado de ser revolucionaria, ha buscado su hueco en la identidad, en lo identitario, ¿no? Entonces, la izquierda deja de ser revolucionaria, deja de ser izquierda, entonces, ¿cuál es la lucha de ahora? Pues la identidad, ¿no? Y a mí esto de la identidad, más que a izquierda, pues me viene a sonar justo lo contrario a lo que puede ser la izquierda, ¿no? Y me recuerda, pues la identidad del, del alemán, del tercer Reich, y cosas así, ¿no? El que no es como yo, es mi enemigo, que es un poco como se manejan estos, estos grupos. Entonces, yo considero que, no sé si los primeros españoles que llegaron allá fueron a salvar algo, pero sí creo que los hispanos que están, hispanoamericanos que están viniendo aquí, sí están viniendo a salvarlos. Solamente quería, quería hacer eso, o sea, quería comentar esto. No sé si fue de mi lado o de aquel lado. No, no lo sé, estamos todos bien ahora. Me gustaría hacer una pregunta al profesor. La impresión que tengo yo, no, no voy a decir desde aquí, desde España, porque sería muy presuntuoso por mi parte, pero la impresión que tengo yo y algo, y eso sí que nos une un poco, es de que México vive en una revolución permanente, como los españoles hemos vivido en una revolución permanente y no terminamos de hacer la revolución que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, mi pregunta es ¿por qué sucede esto? ¿por qué sucede que desde el siglo XIX hasta hoy, ¿no? Pues siempre hay algún grupo ideologizante que pretende explicar el país y reexplicar el país. El otro día escuchamos en el discurso de la presidenta a la nación cuando protestó o prometió, como diríamos aquí en la península, un discurso en el que definió México. O sea, definió México, pues México era el prehispánico, se saltó la parte virreinal, mató a Agustín de Iturbide, ese no era México, entonces luego ya después México era Pancho Villa, o sea, Madero era México también. Entonces, a mí me sorprende que al final haya ganado con una abrumadora mayoría, porque las elecciones presidenciales en México no son a doble vuelta, no sé por qué, pero claro, si gana por mayoría absoluta ¿para qué quieres la doble vuelta? Nadie se lo pregunta, ¿no? La cuestión es ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos la percepción de que hay una falta de que se consolide, de que cuaje de una vez por todas, ¿no? México, es decir, nosotros somos México, somos un Estado fuerte con 126 millones de mexicanos, estamos con un PIB muy bien, pero PIB per cápita no tan bien, pero bueno, eso es lo que somos y vamos a avanzar, ¿por qué estamos reexplicándonos siempre? Claro, este relato o esta manera en la que desde el gobierno se explica la historia, desde mi punto de vista, tiene la finalidad de poner a la sociedad mexicana y en particular funciona para los votantes de estos partidos, ¿no? En un lugar de inferioridad, en un lugar subordinado, ¿no? Es decir, haciéndose las víctimas, ¿no? Se tuvo que luchar contra los españoles, contra los franceses, contra los Estados Unidos, ¿no? O sea, no podemos salir, ¿no? o acceder al desarrollo, pues porque siempre hay alguien que nos está oprimiendo, ¿no? Se hace este juego, este discurso de que tenemos un victimario y por lo tanto nosotros somos las víctimas, ¿no? En el momento en el que tú, digamos, psicológicamente, ¿no? asumes que eres una víctima, ya de facto estás en una posición inferior frente a otros países, frente a otras potencias, etcétera, ¿no? Entonces ese discurso ha funcionado mucho para este control de masas. Y lo que comentaba también hace rato Marcelino, ¿verdad? Hay procesos revolucionarios para acceder, ¿verdad? Al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, los cuales este tipo de discursos ya sea que ralentiza o de plano detiene, ¿verdad? Luchas obreras, ¿no? Luchas sindicales o incluso desde las clases altas de la sociedad mexicana, ¿verdad? Una mayor innovación, un mayor impulso, ¿no? En el desarrollo industrial, o sea, incluso tanto en el desarrollo de las burguesías como en el desarrollo de la fuerza laboral, este tipo de discurso victimista detiene esos procesos de avance que hay en nuestro país. Entonces siempre aparece como que estamos estancados, ¿no? Y eso se refuerza, ¿no? Bueno, no parece, ¿no? O sea, en realidad la economía mexicana está estancada, ¿no? No es una tragedia, pero tampoco estamos, tampoco crecemos al potencial que tenemos. En fin, el caso es de que me parece que este discurso va precisamente legitimando la manera en la que se maneja desde el ejecutivo, ¿no? Es decir, la parte económica de nuestro país como una economía que está subordinada principalmente a los Estados Unidos y que también tiene esta función, ¿verdad? de hacer un control de masas de la sociedad mexicana, lo cual es bastante nocivo porque pues existe una identidad personal, o sea, tú puedes concebirte a ti mismo como una gran persona, ¿no? Trabajadora, innovadora, alegre, etcétera, ¿verdad? Pero siempre esta parte de la identidad cultural que te quieren meter a fuerzas, ¿no? Desde el gobierno, pues es una percepción negativa, ¿no? O sea, siempre tienes que estar haciéndote la víctima, mirando a los demás de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, me parece que este discurso es lo que logra y yo lo explico de esa manera. ¿Por qué se empezó a construir así en el siglo XIX? Bueno, porque había grupos encontrados en el poder, ¿verdad? Básicamente liberales y conservadores, un grupo de intelectuales, principalmente del bando conservador, pues manejaba, ¿no? La, el relato de la identidad hispana, ¿no? De la gran cultura hispana, de los grandes, de las grandes obras literarias, de las grandes obras del barroco, arquitectónicas. O sea, hubo un grupo intelectuales que sí que reivindicaba, ¿no? A la nación mexicana como parte de la civilización hispana. Y entonces, el discurso liberal, que es el que triunfó, bueno, que es el bando que triunfó en batalla, ¿no? Y que es el bando que al final se quedó con el poder en la segunda mitad del siglo XIX, manejaba este otro discurso de nación doliente, ¿verdad? Este, de que fuimos abusados por los invasores, por los conquistadores, de que vivimos tres siglos de oscurantismo y que ahora había que salir adelante como una nación que venía de estar, ¿no? De estar oprimida, vamos a decir, ¿no? Cosa que, pues, no coincide, ¿no? Con lo que vemos en la historia, ¿no? Es decir, que el reino de México, reino de la Nueva España y en general, el virreinato de la Nueva España, pues, era de las zonas más ricas del mundo durante estos tres siglos de virreinato, ¿no? Por donde transitaban productos de tres continentes y donde se construían ciudades, obras de arte, ¿verdad? Este, que no había en ninguna otra parte del mundo, se había un esplendor en estos tres siglos que nos quieren decir que fueron de oscurantismo y aparte, había un aumento paulatino, constante en la calidad de vida, ¿no? O sea, el trabajador, este, empezó a vivir más, empezó a medir más en su altura, empezó a comer mejor, ¿verdad? Empezó una serie de, este, de procesos de acceder a diferentes derechos, ¿no? Derecho al pago, derecho a los días de descanso, derecho a una jornada laboral de ocho horas, o sea, durante el virreinato hubo una serie de procesos que permitieron el avance social de las personas de este país que en ese entonces era la Nueva España, ¿no? Y eso no se explica en este discurso de nación doliente, ¿verdad? O sea, estos procesos que también es a lo que iba un poco hace rato, ¿verdad? Que con el, con la llegada del almirante Colón el 12 de octubre a estas tierras empiezan, ¿no? Estos procesos de contacto entre diferentes humanidades, de contacto o de reencuentro de la humanidad, ¿no? En el sentido de que va a iniciar una época moderna, ¿verdad? Es decir, en los, primero hay un encuentro, ¿no? O sea, tratando de definir conceptos, ¿no? Evidentemente, primero se encuentran, ¿verdad? Tribus del Caribe, ¿no? Este, grupos humanos que vivían en el Caribe con estos marineros que venían con Cristóbal Colón. Entonces, hay una serie de encuentros entre diferentes grupos humanos a partir de este suceso. Estos encuentros, pues, tienen, obviamente, una profundidad histórica, ¿no? Es decir, lo primero es el encuentro, ya después del encuentro vendrá pactar, negociar, enfrentarse, ¿no? Invadir, resistir, este, mezclarse, o sea, a partir de este encuentro vienen una serie de, este, de otras acciones que van sucediendo a lo largo de las, de las generaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, lo primero que pasó fue que hubo un encuentro y a raíz de este encuentro, pues, hubo una serie de sucesos históricos en diferentes partes de este continente americano, ¿no? Como nuevamente repito, ¿no? Pactos, negociaciones, alianzas, alianzas de un grupo contra otro, luego también hubo, obviamente, invasiones, también hubo guerras, hubo también capitulaciones, o sea, entonces, ¿qué es lo que hace este discurso de Nación Doliente o este discurso negro legendario que solamente te dice una parte de este encuentro, ¿verdad? O sea, fue una invasión, bueno, si se invadieron unos territorios, es correcto, ¿verdad? En el caso de México, muchos de estos territorios se invadieron por fuerzas indígenas, con líderes indígenas, no nada más españoles, que eso también es otra cosa, entonces, sí, hubo invasiones, pero eso no es lo único, esa es una parte del proceso, hubo también pactos, ¿verdad? O sea, ahí está el ejemplo de Tlaxcala, por ejemplo, o ahí está también la manera en la que negoció o capituló también en la Irechecua, ¿verdad? El verdadero imperio que no el aztecano, sino el michoacano, el verdadero imperio de la Mesoamérica antigua, que decidió no enfrentarse militarmente contra los hombres de Cristóbal de Olir y sus aliados indígenas, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro, ahí hay una capitulación y hay una negociación, ¿verdad? Entre los purépechas y las nuevas autoridades españolas y también la alianza indígena que venía del oriente, ¿no? Entonces, reducir todo a un solo concepto, pues no nos permite entender esta profundidad histórica, ¿verdad? Y esto fue, como te decía, este encuentro entre diferentes grupos humanos que a veces se da de forma pacífica, a veces se da de forma violenta, conforme pasan estos primeros contactos violentos se da de manera amorosa también, o sea, también hay culturas distintas intercambiando arte, intercambiando sentimientos de amor, ¿verdad? Casándose, o sea, produciendo, o más bien creando una nueva humanidad precisamente a partir de la mezcla de distintos grupos humanos. Entonces, es un proceso fascinante que a mí me parece que la tragedia no es el 12 de octubre, ¿no? La tragedia es que no conozcamos o que no se conozcan la profundidad de qué significaron estos sucesos, ¿no? Entonces, y va habiendo avances conforme se van encontrando estos grupos humanos, va habiendo avances que permiten a la gente también acceder a mejores condiciones de vida desde un principio, O sea, se quita la esclavitud, ¿no? En los primeros años después del contacto, Después hacen leyes nuevas, ¿no? Después, este, se detiene la conquista militar, ¿verdad? En Mesoamérica. Aquí a Sonora llegaron hasta 1614, ¿no? El jesuita Pedro Méndez a establecer la misión de Camoa en Sonora y después los yaquis mandaron llamar a un fraile jesuita, o sea, aceptaron, bueno, no solo aceptaron, pidieron la presencia de un jesuita en su territorio para formar los ocho pueblos que hasta la fecha son sus ocho pueblos sagrados, ¿no? Entonces llegó Andrés Pérez de Rivas que venía de la Sierra de Chihuahua y que funda los ocho pueblos que hasta la fecha son considerados sagrados por los yaquis, ¿no? Entonces, y que por cierto, si queríamos tomamos ese tema, ¿no? Nuestra presidenta o parte de la solicitud de esta carta al rey que hizo el gobierno mexicano era hacer una ceremonia donde se le pidiera perdón a los yaquis, pero este perdón que hizo, que tiene que hacer o que hizo, mejor dicho, el gobierno mexicano frente a los yaquis fue porque el gobierno federal mexicano a finales del siglo XIX, ¿verdad? Mandó exterminar a ese grupo étnico, no fue la corona española, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer un representante de la corona española pidiendo perdón a un grupo étnico que más bien, que se ve que no conocen la historia, que más bien lo que hicieron fue pedir que llegara un jesuita a su territorio, ¿no? No obstante, supuestamente quieren hacer esta ceremonia en conjunto, ¿verdad? Entre el gobierno de España y el gobierno de México y para, digamos, sanar estas heridas abiertas de la historia, etcétera, ¿no? pero porque no se conoce, porque no se conoce esa historia, ¿no? Y así, o sea, así nos podemos ir con una serie de procesos diversos que hubo en esta tierra, ¿no? a partir precisamente pues de estos viajes que inicia Cristóbal Colón en 1492. Si no ocurre, o sea, si no llega Cristóbal Colón a esta tierra, nada de lo que pasó después en la historia, en estos cinco siglos, pues hubiera sucedido y por lo tanto nada de lo que somos actualmente o si no se hubiera dado, es decir, no seríamos quienes somos actualmente. Entonces yo por eso veo, o sea, por eso digo que hay mucho que celebrar, mucho que conocer, ¿no? Y es una fecha pues que se tiene que, que este, diría yo, despolitizar, aunque eso es imposible, pero bueno, debería aprovechar esta politización que se hace para adentrarnos un poco pues a la complejidad de sucesos históricos, ¿verdad? Que realmente pueden explicar lo que somos y no esta caricatura, ¿no? Esta grotesca interpretación que viene desde el, desde el régimen. Sí, quería hacer una pregunta de cara al futuro, ¿no? Si, si me permite antes de, no sé si vamos a cambiar de bloque un poco. Bueno, ¿no le parece que esto es un poco la historia del mundo? Es decir, le están aplicando herramientas, herramientas clásicas para conformar en el imaginario una nación. Es decir, entonces, la herramienta básica es la épica, la creación de una épica y las epopeyas, ¿no? Pero en todos los sitios ha sucedido. Lo que nos duele a los españoles es que sea contra nosotros, pero efectivamente, tenemos el cicapeador en España, el Bill Wolf que está en Inglaterra. Siempre hay una figura en torno a la cual hay que generar una épica. Esto nos ha traído a lo que yo denominaría, y corríjame, profesor, una hegemonía cultural rampante, además, no es que tenga viso de, porque ahí vemos un poco, no sé cuáles han sido los éxitos políticos de verdad del gobierno de López Obrador, quizás haya tenido éxitos, pero se ve un poco ocultado por esto. ¿Qué manera hay en México de superar esa hegemonía cultural y llegar a un espacio en el que la gente integre y esté de mala educación, ponernos de ejemplo, ¿no? Pero en España usted sabe dónde fue, bueno, no sé si llamarte de usted o de tú, pero yo te aprecio mucho, te aprecio mucho y prefiero de tú tearte. En España, Numancia, como sabes, pues es en el imaginario colectivo español, incluso en el cubano, porque Cuba es Numancia, resiste hasta la muerte, ¿no? En Numancia resiste hasta la muerte hasta que Escipión la arrasa, ¿no? Y la arrasa hasta el punto de que los numantinos incluso llegaron a devorar sus propios cadáveres y murieron de hambre. Hemos encontrado Numancia, ¿no? Hace mucho, está en la provincia de Segovia. Nosotros somos romanos en España, de eso no hay duda, ¿verdad? No hay duda. O sea que nosotros venimos de la civilización romana, se crea España y a partir de ahí hace dos mil años, ¿no? Nosotros hemos integrado Numancia en nuestro imaginario colectivo y Viriato también. Un portugués no estaría de acuerdo que dice que Viriato era portugués, pero Viriato era lusitano, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede hacer en México para que haya un avance para reducir esa hegemonía cultural y que la gente integre todo? Porque evidentemente lo que tienen que integrar es todo. Dos mil años, todos somos todos procedemos de un proceso de evolución milenaria, no es ni 500 años ni 200 ni mucho menos. Entonces, ¿cómo sucede eso, profesor? ¿Hay viso de que se pueda hacer en primer lugar? Porque la generación de la épica es muy fuerte, tiene muchos recursos. No, mira, este fenómeno, ¿verdad?, de los estados nación modernos donde la legitimidad de quien ostente el poder pasa de la figura del rey, del trono, de que es, bueno, en el caso del monarca español de que es el depositario más no el poseedor del poder de gobernar, ¿verdad?, esa legitimidad, esa percepción que se tenía en el antiguo régimen pues va a cambiar en el siglo XIX, ¿no? Y en este cambio, en los estados modernos actuales, en los estados nación, ¿no?, modernos, donde la legitimidad del poder le empiezan a tomar militares, ¿verdad?, Agustín de Iturbide, ¿no?, Santana, Porfirio Díaz, ¿no?, los gobernantes que hubo en México, pues obviamente en la construcción de este relato de estas nuevas naciones, la épica, la epopeya va a jugar un papel principal, ¿no? Yo lo veo de esta manera, ¿no? Lo que a mí se me hace un fenómeno particular del caso mexicano es que no hayan tomado un relato de victoria o un relato que haga justicia, ¿verdad?, a la parte indígena y a la parte hispana, ¿no? Hubiera sido muy distinto que los liberales hubieran tomado como base del relato de la raíz indígena a Tlaxcala, ¿verdad?, como conquistadora de los opresores tenochcas, luego con su expansión hacia el norte, fundadores de ciudades como Saltillo, ¿verdad?, en el camino real de Tierra Adentro hacia el norte, mandando ejércitos tlaxcaltecas a Guatemala, al Perú e incluso a las Filipinas. A las Filipinas. Muy importante. Sí, sí. Entonces, vamos, si se trata de hacer epopeya, de hacer épica, ¿por qué no se toma el ejemplo tlaxcalteca y se toma pues el relato del pueblo que sí fue sometido, conquistado y cuya ciudad fue destruida. Pero eso es otro recurso clásico, es el ubisunt. O sea, es decir, es lo que en la literatura clásica se conoce como el ubisunt, ¿no? Es la pesadumbre, el abatimiento, el dónde está aquello que yo tenía, ¿no? Eso es otro recurso, que ese recurso se emplea para la generación de una épica. Lo que no entiendo es cómo vamos a superar esto, ciertamente. ¿Cómo se va a superar? Porque la maquinaria estatal es muy potente, como has dicho antes, ¿no? Lo vemos hasta con los guías, ¿eh? Yo tuve dos guías, una guía con un... Yo tuve una guía con un componente... Para la otra me hablas. No, pero la guía con el componente técnico fue maravillosa. Lo que pasa es que el guía de Ciudad de México, la verdad es que me he tenido un poco cansado, ¿no? Este es el antecedente del ejército mexicano. Tres mexicas que hay allí, ¿sabes dónde está? En el Museo del Ejército. Sí, sí. El antecedente del ejército mexicano, si quieres, en las Nostras Caltecas, ¿no? Digo yo, pero... ¿Cómo se resuelve esto? Esto... Va a haber una... ¿Puede haber una reacción o solamente está de momento en un entorno intelectual? Yo creo... O más bien lo que yo percibo en este momento, en la tercera década del siglo XXI, es que con estas nuevas herramientas, como... Pues a lo mejor dicen, es mala educación ponerte como ejemplo, ¿no? Pero hay divulgadores como yo, ¿no? O como otros que también tienen igual o mayor impacto que yo, precisamente hablando de estas cosas en medios digitales, principalmente, pues las redes sociales, ¿no? porque evidentemente el gobierno no te va a dar los espacios oficiales para hablar desde esta otra perspectiva, ¿no? O sería muy complicado, digamos, ¿no? Se puede resolver. Yo veo dos cosas aquí, ¿verdad? si este relato, a lo que yo he visto, ¿no? En mi audiencia, logra realmente hacerte entender de dónde vienes de una manera más lógica, ¿no? Que te veas al espejo y que digas, ah, mira, sí, cierto, tengo facciones españolas, indígenas o incluso asiáticas, mis abuelos o lo que recuerdo, ¿no? De mis padres y mis abuelos, uno es moreno, otro es güero, ¿no? Otra es este de piel más oscura, otra de piel más clara, o sea, lo que pasa a veces, ¿no? Es que este relato nacional es como estas enfermedades mentales, ¿no? Que tú te ves al espejo y, no sé, y ves un azteca con plumas, ¿no? Y este, y con un penacho, yo, o sea, no sé, como que la imagen que tú tienes en tu mente de ti mismo, de tu historia, no coincide con lo que ves en el espejo, entonces, ahí hay una disonancia, ¿verdad? Ahora, conforme, y vuelvo a la respuesta, ¿no? Conforme la gente empieza a tener mejores explicaciones, a comprender mejor los sucesos de su historia, entonces, ahí va cambiando, ¿verdad? Va cambiando este relato. Este relato va a tener que cambiar de abajo hacia arriba, es decir, de que la gente empiece a reclamarle al gobierno, oye, eso es mentira, oye, hablaste de esto, pero no hablaste de esto otro, ¿no? Estás contando verdades a medias. En ese momento va a cambiar el relato que viene desde arriba, ¿no? Y esto pudiera estar relacionado también si es que viene un cambio de la legitimidad de la gente que ostenta el poder, porque en el caso de México, ¿verdad? O sea, hubo una victoria política tanto en las elecciones de 2018 como en estas, que es realmente avasalladora, ¿no? Le dicen, aquí en México se le dice la avalancha de Morena, este, entonces, si, si este partido no resuelve que no está resolviendo aspectos básicos de seguridad, de salud, ¿verdad? De atención a necesidades que hay en la sociedad y empieza a perder esa legitimidad como ya ha ocurrido, como ya ha ocurrido en el pasado, entonces no sé si vaya a venir así como hace dos siglos, ¿no? Una nueva elaboración de nuevos sistemas políticos y también un cambio en la legitimidad de quien tiene el poder actualmente, ¿no? Porque este poder de partidos políticos, ¿no? De élites políticas que toman los puestos de administración de los poderes ejecutivo, legislativo y ahora también judicial con esta, con esta reforma, pues no parece que realmente esté consolidando la organización, una organización política que sea beneficiosa para la mayoría de la población, Justamente hablando con amigos, este, pues hablamos de los problemas de inseguridad, ¿verdad? Te digo, Fulgencio, a lo mejor tú no lo percibiste en las rutas turísticas, ¿verdad? Pero si te metes a otras regiones que no son turísticas, hay problemas graves y la gente piensa a veces, ¿no? En salirse de su país, ¿no? O sea, salirse de su tierra y salir a otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cuestión, En la medida en la que el pueblo también reclame formas más eficientes de gobierno, que realmente atiendan los problemas de seguridad, de salud, ¿no? De acceso a los bienes materiales, etcétera, pues entonces en ese momento también tendrá que cambiar el relato, ¿no? John, este régimen de castas políticas, de partidos, ¿no? De élites que se adueñan de los puestos de decisión política, pues me parece que es un régimen ya en decadencia, ¿no? Al menos en un país como el nuestro, ¿no? Que tuvo su apogeo, ¿no? O tuvo su consolidación y digamos que funcionó como le decían una dictadura perfecta a mediados del siglo XX, ¿no? Con el PRI, pero ahora se ven ya, me parece que las ineficiencias que se están viendo en esta sociedad son bastantes, ¿no? Que se ocultan por los apoyos que da el gobierno de manera directa a los sectores sujetos de dádivas, ¿no? O sea, becas a estudiantes, esta, ¿cómo se dice? La pensión universal, ¿no? A las mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años, ¿no? Pues efectivamente es un gran apoyo para estos sectores que, de la sociedad que son amplios, ¿no? No es la mayoría, pero bueno, son sectores amplios a los cuales sí es un beneficio tener estos, digamos, apoyos directos, ¿no? Parece que fueran sujetos de caridad en lugar de ser sujetos de derecho, pero finalmente, ¿no? Con estos apoyos pues obtienen, han visto, ¿no? Mejorar al menos su, este, digamos, su estabilidad económica, ¿no? En estos últimos, en los últimos años. Entonces, tienes eso para tener una base de votantes para que no, no, para que, para que no se te aumenten los índices de pobreza, pero se descuidan una serie de otros aspectos en el gobierno. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor me salió un poco de la, de la pregunta, ¿no? Pero creo que el relato que nos contamos los mexicanos va a empezar a cambiar, ¿no? En la medida en que también nuestra sociedad empiece a transformarse hacia mejores formas de, de gobernarnos o hacia una mayor participación política en diferentes sectores, ¿no? Y como te digo, a lo mejor me estoy viendo un poco, este, ¿cómo se dice? Positivo, ¿no? O a lo mejor mis esperanzas son muchas, ¿no? Pero yo creo que optimista, optimista, ¿no? La canción del optimista, ¿no? Que es una, es una poesía, es un poema precioso de Rubén Darío. Sí, bueno, pero bueno, yo creo que la, la gente va, va, va a empezar a contar su otra historia de sí misma en la medida en la que también, ¿verdad? Modifiquemos estas, esta manera en la que se ha estructurado el Estado mexicano. ¿No le parece, profesor, Marce, me he lanzado, ya he dicho antes que hablo de museo. Si me perdonas, Fulgen... Iba a preguntar algo sobre seguridad, ya que estábamos hablando, ¿no? Si me perdonas por enlazar, quería preguntarle a Juanjo, porque lo que acaba de comentar el profesor, ¿no? Sobre las élites políticas, si enlaza, Juanjo, esto del, de la cuestión de la política de partidos si enlaza con lo que son nuestros objetivos, ¿no? O nuestras premisas dentro del MCRC, porque lo que ocurre también en España y sobre todo en, bueno, no en España, en todos los países europeos o que conforman la Unión Europea, el régimen de partidocracias impuesto por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, si tiene relación, Juanjo, lo que estaba comentando el profesor con lo que son nuestros objetivos, Las élites políticas y sus métodos, ¿no? Bueno, no hay más que echar un vistazo al canal del profesor México antes de México para ver que su objetivo principal es divulgar la verdad y para nosotros la verdad tiene una identidad con una libertad política, en este caso la verdad política es lo mismo que la libertad política, te lleva directamente a la libertad política y claro, para nosotros la libertad política se basa en que existe una representación política a través de un diputado uninominal que es la manera de desarticular las burocracias y las oligocracias de los partidos que funcionan a través de listas con el sistema corporacional de forma que cambia completamente el reclutamiento de los diputados y de los cargos ejecutivos puesto que tienen que presentarse de manera unipersonal regulando además los gastos electorales y que incluso se pueden hasta prohibir completamente el gasto electoral para eliminar que sean solamente los ricos los que puedan postularse y esta libertad política además tiene otra pata que es la elección separada del cargo ejecutivo del presidente o del gobernador en el caso de que haya una federación de estados como es el caso de México entonces esta regla política para nosotros es esencial que se dé primero la verdad y entonces para mí efectivamente lo que dice Marce está completamente ligado porque no podemos estar intentando difundir como hace el profesor una verdad histórica que va a enlazar con una verdad política actual si no si no tenemos además el objetivo de la libertad política porque para para nosotros es es indivisible por eso hemos visto esa relación tan íntima entre los que se dedican a a destruir la mentira que es lo mismo que establecer la verdad y el camino hacia la libertad política eso por eso es precisamente una de las de las causas por las que nuestros asociados y oyentes siguen a a divulgadores como como profesor Fulgencio que te corté discúlpame pero no 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 pasa nada cortarme a mí es una obligación porque hablo muchísimo en mi época de siete años de profesor era muy muy pésimo profesor porque no dejaba hablar el tema mi tema principal profesor es la seguridad internacional bueno uno de ellos uno ya se va haciendo mayor y le gustan muchas cosas México es un poco el modelo en inicio de la militarización de la seguridad interior vale eso se estudia como cuando se estudia la seguridad interior bueno pues México es un modelo es donde se empezó a utilizar sistemáticamente el ejército para seguridad interior pero lo que vemos ahora es que el proceso de militarización de México con el partido en el poder que son los generadores de esta hegemonía cultural es es incluso incluso va creciendo porque se crea la guardia nacional entonces se pone rápidamente bajo el mando del ejército y ahora los discursos que le vemos a la presidenta Sheinbaum frente a a los militares pues van en ese sentido de hacer un halo de ejército popular cuasi bolivariano y luego vemos a la cúpula del ejército pues decirle al presidente saliente amor con amor se paga entonces mi pregunta mi pregunta es la siguiente no es no parece que realmente se están siguiendo modelos que se iniciaron con un tema de seguridad interior claramente pero que ahora son modelos de la politización del ejército y ponerlo directamente en el ámbito de la ideología dominante que lo vemos en otros países que no los voy a nombrar por respeto a México si me parece que ahí está el riesgo ¿verdad? o sea está ese riesgo de que cada día ves al ejército en más lugares en nuestro país en retenes carreteros están construyendo aeropuertos están construyendo líneas de ferrocarril ¿verdad? están patrullando las calles ¿no? entonces este halo de digamos de salvación ¿no? que tiene que tiene el partido en el poder de hecho así se vendían en el 2018 ¿no? la salvación de México decía ¿no? algo así era el eslogan de de Morena ¿no? esto mucha gente obviamente su sector votante precisamente considera que esas esperanzas que albergaron de un cambio ¿no? de un cambio social en nuestro país se están cumpliendo con el gobierno actual ¿no? y eso es me parece que al seguir a un caudillo ¿verdad? o al seguir a este partido que es la salvación de México eso nubla o impide ver los errores y por lo tanto impide criticarlos o cuando alguien critica ¿no? al partido en el poder esta gente reacciona ¿no? de una manera a veces muy emocional ¿no? entonces no obstante pues sigue teniendo este halo digamos de que ha sido la salvación para nuestro país entonces lo que haga va a ser bien visto ¿no? como poner al ejército a patrullar las calles porque te está cuidando de la guerra contra el narco que desató ¿no? el presidente el hace tres presidencias ¿no? Felipe Calderón entonces están digamos están arreglando un problema que ellos no que ellos no iniciaron por decirlo así ¿no? cosa que pues no no es así pero bueno o sea entonces me parece que ahorita es una situación delicada porque si mucha gente pudiera estar de acuerdo con que el ejército esté en más sitios en la calle pudiera justificar sin realmente hacer una crítica de este tipo de acciones en nuestro país ¿no? ahora ¿cuál es el otro eslogan de esta estrategia? abrazos no balazos ¿no? eso es lo que dice eso es lo que decía el presidente ¿no? y esa es una frase tomada de la historia ¿no? cuando en el ayuntamiento de la Ciudad de México se recibió la noticia de que Fernando VII había capitulado ¿no? en favor de José Buenaparte pues bajo las leyes ¿no? de la época las leyes castellanas él no puede ceder el poder porque no le pertenece ¿no? el poder ahora lo tienen los ayuntamientos entonces el ayuntamiento de la Ciudad de México propuso al Virrey Iturrigaray ¿verdad? para ser la máxima autoridad en la Nueva España y hubo otro grupo opositor ¿verdad? que lo que lo quitaron ¿no? junto con también el arzobispado porque había muchos contrapesos de poder en la Nueva España ¿verdad? quitan al Virrey Iturrigaray apresan al síndico y a quienes habían apoyado pues este movimiento político digamos en la Ciudad de México en 1808 se manda Iturrigaray a juicio a la península ibérica por traición al rey ¿no? supuestamente al tomar el cargo ¿no? de jefe supremo en ausencia del rey pues estaba cometiendo un acto de traición en el juicio sale inocente ¿verdad? o sea no había habido ninguna acción de traición ahí simplemente estaba siguiendo las leyes de la época ¿no? obstante pues queda un grupo que se aprecia como espurio para el resto de la sociedad novohispana a cargo del Virrey Garibay ¿no? entonces el Virrey Iturrigaray ya después de pasan muchos sucesos ¿no? los levantamientos insurgentes ¿verdad? regresa Fernando VII al trono y todavía hay una facción de José María Morelos que no acepta ¿verdad? ni las cortes de Cádiz en un principio en 1812 ni tampoco acepta el regreso de Fernando VII en 1814 ¿no? entonces la esposa de Iturrigaray es la que dice ¿verdad? pues no se dan cuenta ¿verdad? que estamos peleando bajo la misma causa que esta guerra debería enfrentarse a abrazos no a balazos ¿no? esa fue la frase de la esposa del Virrey Iturrigaray en cuanto a estas guerras entre hermanos que había en la Nueva España ¿no? de esos sucesos históricos bueno finalmente pues sí fue a balazos que bueno a cañonazos que derrotaron a José María Morelos ¿no? pero bueno finalmente ese es el origen ¿no? de esta frase que luego adoptó el presidente de que no pues para combatir al narco se tiene que hacer con abrazos no con balazos ¿no? ¿a qué se refería? si es un momento histórico muy distinto ¿no? pero a lo que se refería es de que supuestamente ¿verdad? manteniendo a los jóvenes en las escuelas con becas pues estos jóvenes iban a decidir seguir estudiando en lugar de enlistarse ¿verdad? en algunos de estos grupos vamos a decir paramilitares ¿no? que que toman el control de algunos territorios en nuestro país entonces esa es la tesis básica no sirvió ¿no? porque pues tuvimos el sexenio más violento y luego decía ¿no? porque agarra estas frases de la historia y luego dijo no es que haya aumentado la violencia aumentaron los homicidios o sea no tiene sentido a veces ¿no? pero bueno hay una ignorancia en algunos líderes bueno no son líderes porque yo creo que uno de los problemas que tiene el mundo ahora era el mundo denominado occidental y eso incluye al hemisferio occidental es una falta de liderazgo en otros lugares del mundo hay un liderazgo fuerte pero yo creo que aquí el problema es que hay una falta hay una falta de liderazgo y sobre todo yo creo no sé si está de acuerdo profesor en que las los líderes supuestos líderes tienen una falta de conocimiento histórico pero sobre todo tiene una falta de capacidad de análisis real hay mucha ignorancia es decir el continuum exterior e interior en seguridad es vital quiero decir la inseguridad de México no nace en México el narco mexicano no nace en México de una forma propia endogámica eso viene dado por unos factores externos entonces bueno pues uno puede matarse a brazos pero sigue siendo un canal pues primero pues se cultivaba marihuana pero luego viene la cocaína durante muchos años ahora viene el tráfico de armas inverso pero también tenemos el fentanilo todo eso no se origina en México quizás la marihuana sí pero el resto no se origina en México o sea es decir ahí no sé si está de acuerdo en que además hay una falta hay una falta de hay una ignorancia grave porque causa efectos sobre la población letales entonces eso eso como 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 se genera ese ese discurso en la población o sea un discurso de verdad de verdad me refiero bueno yo diría que más bien saben hacer muy bien o saben cumplir muy bien su objetivo que es controlar ciertos sectores de la población verdad este permitir ciertas actividades no y y de lo poco que conocen de la historia la manipulan para hacer estos para hacer estos discursos no o sea su objetivo es mantener seguir manteniendo a ciertos grupos en el poder verdad con actividades lícitas ilícitas no contratos con el vecino del norte etcétera o sea y mantener a la sociedad digamos controlada no entonces es objetivo lo están cumpliendo este así rigurosamente no ahora este y porque con este halo de que son los salvadores de de México pues o sea el presidente puede salir a decir este tipo de cosas no de que en cualquier otro país dirías a ver si aumentaron los homicidios aumentó la violencia o sea es obvio es lógico no pero él dice no 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 aumentó la violencia nomás aumentaron los homicidios y toda la gente ah sí sí es cierto pero tienes o sea digamos su trabajo lo saben hacer muy bien aparte pues nuestro ya expresidente verdad pues tiene toda su vida de experiencia en esta en esta cuestión del discurso político del control de masas de ciertos sectores de votantes que permiten dar legitimidad al gobierno o sea fue podría ser un ejemplo de cómo un ejemplo digamos cómo podemos decir bizarro de cómo se construye el liderazgo político pero en fin ahora este probablemente sepan cómo arreglar estos problemas verdad o sea probablemente sepan cómo ya sea legalizar ciertas sustancias para que no sean un motivo de conflicto o ya sea este atacar con estrategias militares efectivas a los grupos delictivos verdad o sea yo no se lo achacaría tanto a la ignorancia de que no sepan cómo resolver los problemas más bien yo digo que es que no quieren porque más bien están jugando otro juego que nosotros no lo podemos ver directamente o que lo podemos deducir a lo mejor o están jugando otro juego de sus grupos de poder de sus grupos económicos de sus relaciones con el vecino del norte y nos dicen que están preocupados por nuestra seguridad que están preocupados por nuestro desarrollo económico que están preocupados porque salgamos de la pobreza pero eso nada más es un discurso al resto de la población y ahí y ahí embona este relato histórico de nación víctima verdad porque dicen bueno es que yo quiero que salgas de la pobreza pero mira pues es que hace 500 años llegó Hernán Cortés y pues nos amoló y nos invadieron los franceses y los gringos y bueno y están o sea entonces como que como que ese relato es funcional este relato histórico es funcional para los movimientos que se ven en la sociedad mexicana y la manera en la que se maneja el poder en nuestro país tratando nuevamente de ser optimista como decíamos hace rato pues tiene que haber una crítica más directa a nuevas voces y un reclamo precisamente de que cambien esas formas de hacer política al interior y al exterior para que ahora para que precisamente esas políticas ahora si vayan encaminadas a solucionar los problemas reales que tenemos que tenemos en México entonces pues bueno yo digo que este es muy poca gente percibe verdad que las acciones que se tienen que hacer realmente para que para solucionar nuestros problemas más bien una gran parte de la sociedad mexicana se enfrasca en esta lucha de los que son pro morena de los que están en contra de morena como que se enfrascan en la misma lucha partidista y en las mismas discusiones que no llevan a ningún lado o sea criticar criticas todo lo que hace el partido en el poder o festejas todo lo que hace en el partido en el poder sin realmente ver esas causas o sea de dónde viene este fenómeno del narco que causa la inseguridad en México de dónde viene esta falta digamos de innovación o de desarrollo de empresas realmente productivas realmente muy poca gente se hace esas preguntas yo vi en el discurso de toma de posesión de Sheinbaum una pequeña parte dedicó a eso o sea así como que bueno entre los 100 las 100 promesas de su gobierno una pequeña parte fue no nada más vamos a ensamblar microchips vamos a fabricar microchips aparte del desarrollo tecnológico y vamos a poner un satélite en órbita para llevar internet a todos los territorios apartados de México o sea fueron un par de cosas ahí en cuanto a este desarrollo tecnológico y realmente productivo pero la gran parte del discurso es seguir dando seguir regalando dinero bueno actualmente bueno esto es un análisis que no siempre tiene por qué ser certero pero la tendencia del Nia Sorin evidentemente puede beneficiar a México mucho el corredor de Guantepec que tiene su antecedente en el Galeón de Manila a pesar de que mis colegas mexicanos cada vez que lo digo no me hagan ni caso pero en el tema en el tema regional profesor el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de un deseo de crear un espacio latinoamericano o bueno él le diría latinoamericano no sé si latinoamérica es una expresión que se usa mucho en México pero un espacio parecido a la Unión Europea en el sentido de circulación libre de personas y bienes eso sería un avance extraordinario sería un avance extraordinario para toda la población americana de lengua hispana sin embargo lo ve eso posible porque yo creo que México es la cabeza de la hispanidad eso es evidente los números no mienten son 126 millones de almas que hablan español y bueno pues todavía sigue habiendo dos polos aunque Argentina ya lo veramos pero en el imaginario nuestro México es una potencia importante y procede de ahí del reinato de la nueva España por eso es un México por eso fue un México más potente incluso territorialmente de lo que es ahora ¿ves de alguna forma factible que México pueda ejercer un liderazgo regional o este tipo de generación continua de épicas y aplicación del ubisum clásico y con todos los elementos de militarización llevarse a la cúpula ideologizarla también y demás o eso impedirá definitivamente que surja un liderazgo aglutinante de toda la comunidad hispana siquiera económico y de libertad de movimientos nada más no pedimos que sea un país y que se regenere el imperio la historia no se repite eso no es cierto bueno fuera de estas declaraciones o fuera de ciertos hermanamientos que hace el partido actual con otros partidos similares sobre todo en Venezuela o con algunos líderes que llegaron de la izquierda en otros países a corto plazo yo no veo ni las intenciones ni las herramientas para que con las estructuras políticas actuales se cree esa digamos esa unidad de los países hispanos yo digo que se está gestando en otros en otros entornos sociales en otras organizaciones en otras asociaciones en otros grupos empresariales sí que se está gestando esta verdad esta necesidad de colaborar entre los diferentes países hispanos entonces yo digo que debería haber un cambio ya sea del régimen de la estructura del régimen o simplemente de la gente que no sean las mismas élites políticas las que llegan a estos a estos puestos de poder ahora otra cosa que también hay que tomar en cuenta esto es que los países hispanoamericanos estamos supeditados por grandes potencias en el caso de México muchas de las cosas que hace las hace porque así le convienen a los Estados Unidos porque así presiona a Estados Unidos a nuestro país y en el sur del continente pues ya también tienen las potencias que los presionan como Rusia o China o los mismos Estados Unidos allá en la parte sur del continente entonces muchas de las de las decisiones que se toman en nuestros gobiernos tampoco son totalmente dependientes aunque hay soberanía pero pues también tienen estas digamos estas influencias geopolíticas más grandes y a mí me da pues me daría mucha ilusión efectivamente que se hiciera este hermanamiento entre las diferentes repúblicas hispanas porque precisamente hoy que venía de la de la Ciudad de México Hermosillo bueno el estado de Sonora es un estado fronterizo entonces y aunque es un estado muy bonito porque se junta el desierto con el mar y hay paisajes increíbles y playas muy bonitas las misiones del padre Quino bueno haciendo promoción al estado de Sonora a pesar de eso bueno aunque tiene todas estas bellezas no es muy turístico entonces en realidad cuando estaban cuando nos estábamos formando para abordar el avión había gente que me pareció que tenía pasaportes de 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 Guatemala ¿no? o de otros países de Sudamérica formándose en la fila y los agentes migratorios les preguntan ¿a qué vas? ¿no? ¿a qué vas a Hermosillo? este ¿a qué vas a Sonora? ¿no? si ¿por qué no? si vienes de vacaciones ¿por qué no te vas a Los Cabos a Cancún? ¿no? o pasea por acá ¿no? por Puebla Acapulco etcétera ¿no? digo no es que no la verdad es que es muy bonito pero no es muy conocido turísticamente entonces ¿por qué hace eso el gobierno mexicano? o sea realmente le preocupa que haya ¿verdad? este digamos otros hispanos en territorio mexicano claro que no ¿no? lo que está haciendo el gobierno mexicano es cumpliendo las órdenes de Estados Unidos ¿verdad? limitando ¿verdad? la movilidad de los de la gente aquí al norte del país para que luego no quieran cruzar o no crucen ¿verdad? vía terrestre a los Estados Unidos ¿no? entonces ese tipo de cosas ¿verdad? muchas de las cosas que hace México solo lo puse como un ejemplo ¿no? que me tocó ver el día de hoy entonces los detienen les hacen preguntas algunos no los dejaron abordar porque no justificaban a qué venían a Sonora ¿no? a pesar de que tuvieran su visa mexicana ¿no? todo en regla algunos no los dejaron abordar entonces me parece sumamente triste ¿no? que nuestros hermanos hispanos no puedan este viajar libremente por este país tan bello pero pues es eso ¿no? o sea tenemos nuestras autoridades tienen esa directriz que marca el gobierno de los Estados Unidos ¿no? esa es la verdad o sea la política estadounidense dice tú México me vas a limitar ¿verdad? esta oleada de migrantes que quieren llegar a mi territorio y así lo hace y así se ve en la práctica ¿no? y luego y a los que dejaron volar y llegaron hermosillos les faltan dos horas y media para llegar a la frontera y va a haber un retén y van a pasar un retén militar y quizás ahí también los detengan ¿no? entonces bueno eso como un ejemplo de que muchas de las decisiones que se toman ¿no? que toman nuestras autoridades no son realmente soberanas ¿no? entonces en el momento en el que se consiga esta soberanía real entonces ahí sí podríamos hablar ¿no? de que va a haber un cambio ¿verdad? en las estructuras políticas y entonces pudiera darse esta unidad ¿no? pero en el corto plazo yo lo veo bastante difícil pero bueno como te decía se están gestando estas acciones ¿no? y volviendo un poco a la historia si me permiten uno de los discursos ¿verdad? de explicar por qué se dan las independencias es precisamente por los monopolios y los impuestos que ponía la corona en los virreinatos o sea muchos historiadores dicen lo que pasa es que los criollos los comerciantes ¿verdad? este estaban tenían que hacer contrabando ¿no? porque les cobraban muchos impuestos por la caña ¿verdad? por el azúcar por el tabaco ¿no? había estos impuestos o no podían fabricar papel porque lo tenían que comprar de la península ibérica y no podían comerciar libremente entre los virreinatos porque había muchas restricciones entonces supuestamente esta es una de las ¿no? de las causas que van a ¿no? que van a este a generar la independencia pero si uno lo ve de esa manera ¿no? sucedió todo todo lo contrario ¿no? o sea en el momento en el que se da la secesión de la nueva España ¿no? que se cree primero el imperio y luego la república mexicana se pierde por completo el comercio o sea ya no llega ya no llegan embarcaciones de de América del Sur ¿no? del Callao ya no llegan embarcaciones de Manila ¿no? ya no llegan productos de esas otras latitudes ¿no? o sea nos quedamos cerrados en nosotros mismos ¿no? y de hecho también pues en el evento en el que estuve el par de días anterior algunos compañeros de Venezuela también dicen que así perciben a México ¿no? como que está cerrado en sí mismo ¿no? como que ya dejó de tender estos las bueno históricamente pues estas rutas de navegación ¿no? la NAO de la NAO de China o el Galeón de Manila ¿no? las otras rutas que había ¿no? con los otros virreinatos hacia el sur obviamente este contacto hacia el Caribe ¿no? hacia Cuba que era pues obviamente el puerto antes de llegar a Europa todo eso se perdió ¿no? y México como que se empieza a encerrar encerrar en sí mismo ¿no? entonces hay esa hay esa fragmentación de lo que fue la estructura política del antiguo régimen de la monarquía hispánica y lo que realmente vemos ¿no? es que en lugar de que surgieran estos supuestos progresos por los que estaban peleando en este caso los criollos y los comerciantes lo que hay es un retroceso ¿no? después de esta de esta secesión de la Nueva España ¿verdad? con como decías ahorita ¿no? con este corredor transísmico este ¿no? con vamos ampliando digamos las rutas comerciales marítimas por ejemplo aquí en Sonora en el puerto de Guaymas ¿no? o en otras partes del país y vincularse con el sur a lo mejor ahí recuperaríamos un poco ¿no? ese comercio dinámico que había en la época virreinal yo por avanzar un poco porque bueno la conversación no puede ser más interesante pero me me gustaría entrar en el en el tema cultural hace algunos años escuché una conferencia del profesor o del doctor Antonio Rubial García donde dice una frase porque es un señor bueno ustedes tienen un gracejo al hablar que que me encanta ¿no? y decía pues dice aquí teníamos universidades cuando Boston era no más que un pueblote ¿no? y entonces esto me me llamó la atención ¿no? porque las las primeras gramáticas en en náhuatl y en y en las en quechua ¿eh? ¿perdón? en quechua no pero el quechua es del virreinato pero el náhuatl el náhuatl y el otro el maya el maya yucateco pero antes lo dijo usted la lengua del otro del imperio de Michoacán que fue una gramática impresa que era de un yo creo la la gramática fue de fray Andrés de Olmos o de los Olmos pero la y la más manejada pero la la primera que se imprimió fue la de un creo que era no sé si era jesuita o franciscano que había nacido en Torosa lo tengo por aquí eh a ver Andrés de Olmos ah sí Marutino Gilberti que él hizo la primera gramática de la lengua que se hablaba en Michoacán ¿no? entonces ¿cómo cómo es posible que la diferencia si podemos llamar imperio colonizador que realmente los estudiosos de de la de la hispanidad y no me refiero a los actuales sino hace poco leí un libro de un historiador ecuato estadounidense Jaime Edmundo Rodríguez Ordóñez donde donde habla precisamente que no que la colonización no se entendió igual en España o la colonización española que la colonización anglosajona también Alfonso Borrego el bisnieto de Jerónimo comentaba que que pagaban 12 dólares por cabellera arrancada a los indios a los colonos que por cierto es una costumbre de origen francés que se llevaba mucho en la corte francesa el que las señoras exhibían en la cabellera de un ser humano entonces el el esta esta forma de de mezclar la la cultura claro siempre desde el punto de vista del que lleva ¿no? porque las 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 lenguas pues eran ágrafas ¿no? se utilizaban pictogramas pero no no había gramáticas ni 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 mucho menos vocabulario pero es que esto se hace de forma muy temprana sí entonces me gustaría sobre todo pues conocer su su criterio sobre esto ¿no? o sea claro claro que sí Marcelino y voy a retomar algo que dijiste al principio que es lo que se dicen han dicho algunos mandatarios ¿no? también este intelectuales de que mientras Nueva York que eran unas unas casuchas de madera ¿verdad? en Boston era un pueblo era un pueblo ¿no? este aquí ya había aquí ya había universidades pero volvemos a lo mismo ¿no? o sea el el pueblo anglosajón o luego los migrantes que llegan sobre todo del norte de Europa a los Estados Unidos que vienen en una situación material inferior por no quiero ser despectivo ¿no? pero bueno que vienen por una situación material de mayor escasez de la que había en la Nueva España o en o incluso en sus inicios ¿no? de la de la República Mexicana pues aprovechan una serie de conocimientos ¿verdad? una serie de nuevas tecnologías ¿no? la segunda revolución industrial pues para progresar como la potencia que son ¿no? los Estados Unidos ¿no? o sea de una situación material escasa ¿no? este básica pues aprovechan ¿no? las nuevas tecnologías que llegan ¿no? o que se van produciendo para mejorar su situación material eso es algo que el ser humano venga del norte de Europa o sea un indígena americano pues lo va a hacer ¿verdad? porque es algo lógico ¿no? si alguien te muestra mejores herramientas ¿no? mejores este una mejor forma de plasmar de gobernarte una mejor forma de construir pues obviamente la vas a adoptar ¿no? y la vas a la vas a apropiar y la vas a reproducir ¿no? o sea esa es la base digamos de el impacto cultural que tuvo la civilización hispana en esta tierra ¿no? es decir llegaban ¿no? como bien lo acabas de comentar con un alfabeto que se podía estructurar donde se podían separar palabras donde podían representar sonidos y entonces esos poco a poco primero van a complementar los códices ¿verdad? los códices mesoamericanos ahí tengo algunos videos sobre eso en mi canal y finalmente ya para el siglo XVII directamente van a sustituir ¿no? los códices que se hacían en el siglo XVI y en las épocas prehispánicas ¿no? o sea podemos ver aquí que hay una apropiación ¿no? de estas nuevas manifestaciones culturales ¿no? y esta apropiación se da porque se las enseñan los frailes ¿no? se las enseñan los maestros españoles ¿no? es decir no llegan nada más a decir ustedes están segregados allá como lo pinta Diego Rivera ¿no? ustedes son los esclavos que están trabajando por allá y yo acá estoy con mis universidades con mi desarrollo cultural etcétera como ocurrió también pues en en el norte del continente ¿verdad? sino que aquí pues llegan establecen colegios establecen monasterios ¿verdad? establecen universidades donde algunos estaban dirigidos bueno la mayoría estaban dirigidos a la población urbana la cual se componía por indígenas españoles y desde los primeros momentos por mestizos ¿no? entonces ahí se empiezan a educar en todas estas gramáticas ¿no? en latín se empiezan a educar en los conocimientos que trae España se construyen hospitales el primero patrocinado por el mismo Hernán Cortés se construyen acueductos un tema que yo manejo también mucho y donde a veces llevo a la gente a pasear ¿no? al acueducto de Tembleque este franciscano ¿no? que construye la obra hidráulica más grande de todo el imperio español en el noreste del Valle de México ¿no? entonces el franciscano Tembleque pues es un enlace entre las autoridades de la corona ¿no? los líderes indígenas del pueblo de Otumba principalmente y de Sempoala que es el pueblo vecino de donde venía el agua y hacen ¿verdad? todo este proyecto combinando ¿verdad? el conocimiento indígena las herramientas los materiales con también estas tecnologías que traían los españoles en particular en este caso pues los franciscanos ¿no? hacen este acueducto y el acueducto es además tiene toda la lógica de las culturas mesoamericanas ¿no? entonces vemos o sea la estructura del acueducto ¿no? en numerología y en cómo está orientado y con petroglifos que están grabados ahí en los arcos del acueducto pues muestran que esta fusión de civilizaciones ¿no? que están cooperando ambas ambas civilizaciones y se están mestizando no nada más genéticamente porque pues en un principio no eran tantos los migrantes tampoco que venían de España pero sobre todo culturalmente ¿no? entonces si tú le ofreces ¿verdad? esta oportunidad o estos nuevos conocimientos que no se desarrollaron aquí y no se desarrollaron en lo que es actualmente México o en Mesoamérica porque no tenemos un mediterráneo ¿no? porque no tenemos esta gran masa continental ¿no? donde se compartían los conocimientos o se compartieron conocimientos desde la época romana allá en en el viejo mundo ¿no? o sea obviamente los avances que se crean allá debido ¿no? a esta este intercambio de conocimientos ¿no? de habilidades constructivas ¿no? de este de pensamiento etcétera pues obviamente crean civilizaciones más sofisticadas ¿no? por pues esa transferencia constante de conocimiento que hay entre múltiples culturas y que recaen muchas de ellas en la península ibérica ¿no? entonces ya de por sí ¿no? esa síntesis cultural ¿no? esa sofisticación cultural que había en España pues ahora se llega y se este y tiene un mayor esplendor aquí en América ¿verdad? eso también creo yo ¿no? que es motivo de celebración que hay que utilizar ¿no? hay que aprovechar más bien la fecha del 12 de octubre ¿verdad? para celebrar eso ¿no? que la civilización más sofisticada del planeta llega al continente americano y se complementa ¿no? con las civilizaciones que existían en esta tierra ¿no? y se crean obras que no se creaban en otras partes del mundo ¿no? o sea estas catedrales estos conventos estas ciudades estos acueductos o sea este acueducto de Tembleque tiene uno de los arcos más grandes de todo el mundo ¿no? de los arcos de medio punto y este y hay que entender también que muchas de estas obras se dieron no por mandato de un emperador de un monarca o de un conquistador sino que muchas de estas obras la misma gente las iba las iba haciendo en sus pueblos ¿no? o sea muchas de esas obras se dieron de abajo hacia arriba ¿no? o el conquistador Hernán Cortés que financía ¿verdad? que crea este financiamiento para establecer un hospital ¿no? por ejemplo ¿no? entonces eran los mismos actores sociales que estaban interactuando en esta tierra los que permiten este desarrollo civilizatorio que se da ¿no? yo tengo un video en mi canal de México antes de México que se llama victoria y renacimiento porque finalmente la conquista significó la derrota ¿sí? para algunos grupos ¿no? de poder en Mesoamérica pero significó la victoria para otros grupos indígenas y significó un renacimiento en la cultura indígena mesoamericana y se llevó ¿no? la civilización a lugares donde o se había ido la civilización hace siglos o nunca había llegado a la civilización ¿no? entonces ese es el proceso en el que yo me enfoco por ejemplo por narrar en mis videos y también que desde el primer momento los líderes indígenas comprendieron no nada más intentaron comprender ¿no? sino comprendieron el sistema institucional español ¿no? las leyes las autoridades los contrapesos de poder o sea desde un primer momento son partícipes activos ¿verdad? en la construcción de este modelo institucional ¿verdad? porque le hayan utilidad ¿no? ¿qué pasaba antes ¿no? con estos pueblos ¿no? con estos líderes indígenas decían mi territorio es hasta ese cerro y me toca el agua de aquel río ¿no? y el pueblo vecino decía no ese cerro es mío y el agua es mía ¿no? no había una autoridad ¿no? no había una autoridad legítima ni un sistema ¿verdad? legal que les permitiera dirimir esos conflictos ¿no? entonces ¿qué hacían? guerras ¿no? era una situación de luchas constantes en lo que era la Mesoamérica del posclásico ¿no? del periodo antes de la llegada de los españoles entonces para los grupos indígenas significó también eso ¿no? el que llegaran estas otras herramientas instituciones ¿no? desarrollos tecnológicos desarrollos artísticos que representaron también un avance ¿no? un digamos un salto cuántico podríamos decir o un avance acelerado de lo que era la civilización que había en estas tierras ¿no? así que en pocos años eso es se construyen ¿no? eso es una serie de ciudades que no había en otra parte del mundo ¿no? y eso a veces los mexicanos no lo vemos de esa manera ¿no? ¿por qué? porque nos centramos en sucesos que sí ocurrieron en la historia obviamente ¿verdad? este luchas ¿verdad? conquistas ¿no? abusos de poder claro que ocurrió pero hablando por ejemplo con César Pérez Guevara ¿no? es como si ahorita yo les contara la vida en México la historia de México actual únicamente basado en la en lo que hacen los narcos ¿no? como las series de si nada más te enfocas en eso pues sí parece que era un mundo terrible si no hasta enfocas en eso pero entonces profesor es cierto lo que decía Francisco de Vitoria es decir el hombre americano era un hombre entero cuando uno cuando uno cuando o sea había cimientos civilizatorios o sea no se puede llevar a una a una nueva población al renacimiento de 50 años ¿cuántos millones de españoles fueron allí? no fueron ni uno o sea es decir cuando uno ve la catedral de Puebla a uno le da una emoción profunda pues entonces se encuentra con un señor en la puerta local y dice bueno esto no lo hicieron los españoles es imposible ¿cuántos españoles vinieron aquí a hacer esa catedral? cuando uno ve la capilla de la Virgen de Rosario dentro y ve el dios de lo que decías lo que decías antes ¿no? ve el dios del viento allí bueno esto es una mezcla que no la pudieron hacer gente que vino de Madrid o sea es decir esto el avance fue tan brutal que necesariamente yo creo que fue como una chispa de bujía pero utilizando un hombre entero que ya tenía ya tenía unos un basamento civilizatorio yo creo que cuando le dije a mi guía con componente étnico ¿sabes lo que me llevo de aquí? cuando he visto un complejo de pirámides brutal que no tiene nada que envidiar en monumentalidad al de Egipto que yo estaba allí también aquí los primeros españoles que vinieron se mezclaron con una gente muy potente no se mezclaron con gente se mezclaron con gente con rasgos civilizatorios muy importante lo que yo creo que uno de los milagros es bueno milagros uno de los hechos es llevar la civilización digamos la cultura grecolatina allí ¿no? y eso fue un factor multiplicador pero evidentemente era la gente de allí no sé por qué cuesta tanto trabajo verlo y hacéis una labor encomiable ¿no? vosotros los divulgadores perdón por lo que platicamos al principio ¿no? cómo se ha usado el discurso se ha utilizado la historia para el discurso político sí sí totalmente ¿no? y yo creo que es algo que a veces no o sea lo vemos ¿verdad? en las ciudades mexicanas ¿no? como te decía aquí en en Sonora tú vas a Álamos vas a las misiones del Padre Quino ¿verdad? o sea ves pues eso o sea dices cómo es posible que en medio de este desierto ¿verdad? se haya se hayan podido establecer y irse expandiendo hacia estos territorios ¿no? entonces pues ves ves esa labor ¿verdad? constructiva ves lo que queda lo que tenemos actualmente ¿no? o sea el patrimonio que tenemos actualmente y por estas razones históricas políticas bueno del desarrollo digamos político que ha tenido nuestro país y sobre todo las élites políticas de nuestro país decidimos o decidieron que no veamos eso o no explicar ese esplendor claramente y decidimos ver los aspectos negativos de la cultura hispana y decidimos este ser condescendientes ¿no? con que también es otra forma de negar ¿verdad? es otra forma de no ver en su grandeza a las culturas indígenas también he comentado en varias ocasiones ¿no? en mi canal que tú imagínate un canadiense vamos a decir de Quebec que él puede estar muy orgulloso de sus raíces francesas ¿no? de su idioma de formar parte de la cultura francesa ¿no? de cómo se reprodujo la cultura francesa en Canadá vamos a decir ¿no? y van y hacen intercambios culturales con Francia entonces pues se sentirán orgullosos ¿no? de esa parte de su cultura pero no pueden sentirse orgullosos ¿verdad? de las culturas autóctonas porque no se mezclaron ¿no? o sea las prácticas culturales algunas aportaciones bellas ¿no? digamos de los grupos indígenas canadienses pues no forman parte de su acervo cultural de los digamos quebequenses actuales ¿no? no obstante en México sí ¿no? o sea uno como mexicano tú te puedes sentir orgulloso de esas ¿no? de este sobre todo si tienes familia otopame ¿no? otomangue ¿no? si tienes familiares que son de esa rama lingüística y cultural pues dices pues mis ancestros hicieron estas pirámides gigantes ¿no? y mis ancestros hicieron estas catedrales hermosas ¿no? o sea tú puedes estar orgulloso de ambos pero eso nos pasa a los españoles también o sea es decir estamos orgullosos de la dama de Elche ¿somos nosotros íberos? no no lo somos ¿son los portugueses suegos? qué tontería es esa bueno eso es un buen mensaje para crear un espíritu nacional ¿no? pero pero no es cierto nosotros no somos íberos ¿no? pero estamos orgullosos de eso de Numancia que hablábamos antes sí claro yo creo que ese es el ese es el camino ¿no? es el camino que le falta pero yo creo que como decíamos antes creo que estabas de acuerdo es que el proceso en México y en otras repúblicas hermanas no ha acabado hay un proceso que está en continuo de evolución nosotros claro cuando escucho la cuarta transformación quiere decir que había una tercera una segunda y una primera y hay un hilo conductor de todas y por tanto estamos ahí en un proceso revolucionario permanente no hemos llegado a donde íbamos eso es un poco no lo ve así no lo ve así o no lo ves así una transformación definitiva ¿no? no, no una transformación definitiva nosotros somos quienes somos estamos orgullosos de ser quienes somos y vamos a avanzar eso es un poco un poco el bueno el yo creo que eso debería ser y sería muy positivo ¿no? decir estoy orgulloso de de lo que sí se construyó de lo que sí sucedió y no estoy añorando un paraíso perdido ¿no? que nunca al cual nunca voy a regresar y que nunca va a llegar entonces estoy como que en el limbo digamos pero bueno y yo creo que sí los mexicanos necesitamos contarnos una historia que nos permita sentirnos orgullosos de estas diferentes raíces culturales ¿no? como te digo ocurrieron hechos de abuso de poder ocurrieron hechos violentos como en todo el mundo ocurrieron evidentemente ¿no? en la época prehispánica en repúblicas de indios en ciudades de españoles en todos lados ocurrieron ese tipo de ese tipo de cosas ¿no? ¿cuál es la diferencia digamos en el virreinato de la nueva España? que había instituciones que tenían que crearon contrapesos de poder con los cuales se podían defender las personas que sufrían de estos abusos ¿no? también tengo algunos videos donde hablo de los códices muchos de los códices del siglo XVI son precisamente eso o sea hubo una autoridad local que hizo abusos ¿no? o algún encomendero que tuvo abusos con la población local pero ese encomendero no es una autoridad máxima ¿no? hay autoridades de la real audiencia ¿no? vienen los cambios de virreyes también ¿verdad? hay también además de las autoridades reales hay también otros grupos de poder están los caciques indígenas también están los cacicasgos están los religiosos ¿no? las órdenes religiosas que también tienen ¿verdad? este esta participación en la sociedad y luego también están los gremios de oficiales y también de comerciantes los consulados o sea hay gente con poder económico o con digamos esta esta posición en la sociedad por su por el arte que manejan o por el oficio que desempeñan ¿no? entonces estos retablos ¿no? que viste ahí en la capilla del rosario y en todas las iglesias ¿no? que que se pueden ver a lo largo y ancho de México que por cierto ha sido muy este mutilado este patrimonio virreinal en nuestro país pero bueno ahí eran gremios de oficiales carpinteros ¿no? los que hacían los que estofaban ¿no? bueno que era la técnica esta de la hoja de oro ¿no? a los retablos ¿no? que eran habitantes de las ciudades mestizos ¿verdad? de diferentes orígenes y se agrupaban para pasarse ese conocimiento para desarrollar su oficio ¿verdad? y tenían un peso específico en esta sociedad o sea era una sociedad de muchos contrapesos de poder ¿no? aquí en Sonora estás que será unos cerca de dos mil kilómetros de lo que fue el centro de la Nueva España y ves un retablo que seguramente vino de esas zonas no sé si de Querétaro o de Puebla o de alguna de esas ciudades ¿no? lo traían con mulas ¿no? las partes las partes del retablo de madera hasta estos desiertos ¿no? entonces ves que la participación social de diferentes grupos pues te permite que haya una sociedad con contrapesos que haya una sociedad donde no haya una autoridad máxima que abuse del trabajador que se van a dar los abusos se van a dar pero sabemos que se dieron los abusos porque había cómo denunciar esos abusos ¿no? porque había un sistema legal para denunciar esos abusos y fueron cambiando las leyes también poco a poco y se fueron también resarciendo ¿no? en la medida de lo posible pues los los conflictos que había en la sociedad de la Nueva España no se explica si hubiera sido un imperio colonizador como los del siglo XIX ¿no? este depredador de los recursos naturales y de la gente como los que como los que hubo en el siglo XIX no se explica que haya durado 300 años ¿no? o sea tenía que haber ¿verdad? un desarrollo social sofisticado digamos importante que permitiera la participación de diferentes grupos sociales para que se sostuviera en el largo plazo esta organización ¿no? este por y es algo que vemos ¿no? también o sea en cualquier momento sobre todo en el siglo XVI cualquier líder indígena cualquier casí que si no le parecía la presencia española pudo haber juntado un ejército y los pudo haber expulsado eso pudo haber ocurrido en cualquier momento del siglo XVI pero no ocurrió porque precisamente estaban apropiándose y utilizando un sistema ¿verdad? civilizatorio político ¿no? institucional artístico etcétera que era para donde ellos veían un beneficio para sus para sus localidades ¿no? esto como te digo es una visión de la historia que es la que nos cuentan las obras que están ¿no? o sea las obras arquitectónicas que están en nuestro país que es la que nos cuentan los documentos pero extrañamente en el relato nacional no están tan tan presentes ¿no? esta esta perspectiva de la historia entonces bueno invitar a la audiencia entonces a ver otras visiones ¿no? de la historia si quieren conocer la grandeza de España tienen que venir a México no, no, no profesor bueno esos son los números también ¿de dónde están los principales focos patrimonio de la humanidad de la hispanidad? están en América no están en España en la España actual y desde luego yo cuentas con cuentas con un seguidor aquí incondicional de tu canal y por supuesto yo espero que esto sea un factor multiplicador este programa de hoy porque a ver hay algo que encuentro en ti muy interesante que es el rigor histórico hay que huir totalmente de la leyenda rosa hay que huir de la formación de un imaginario en torno a factores ideológicos o incluso religiosos ultra religiosos hay que ir a la historia como disciplina científica correcto y tenemos que fomentar la interdependencia compleja es decir esta no dejar las relaciones internacionales entre nosotros a los líderes políticos sino entre nosotros y no solamente a los empresarios que también tiene que haberlo sino entre nosotros en el ámbito cultural por tu parte en el ámbito del comentario de aportes modestos como puede ser por parte de otros como yo pero es así o sea que no es yo desde luego ya contabas con mi apoyo antes pero ahora ya soy un incondicional bueno para mí ha sido una llevamos como dos horas o algo así ya verdad y tengo tengo el tintero lleno de preguntas de cuestiones tenemos 500 años de preguntas y bueno aprovechando lo que dijiste Fulgencio o sea tengo que decir que yo no quiero formar una secta donde todos estén de acuerdo con lo que digo ¿no? claro yo doy lo que me dicen las fuentes históricas lo que yo creo de manera honesta si alguien cree otra cosa puede complementarlo bienvenido también siempre sirve para ampliar nuestro conocimiento eso es lo que te hace grande eso es lo que te hace grande profesor lo que te hace grande no es no es hablar de leyenda rosa y esto no, no, no el maniqueísmo se lo dejamos a otros se lo dejamos a otros lo has dicho bien claro es decir hubo abusos pues claro el conflicto va con el ser humano y el abuso la probabilidad del abuso va con el ser humano con todo el mundo claro a mí hay una cosa que comentaste que me encantó y es que hablar de pueblos indígenas es contrario al indigenismo ¿no? es igual nosotros hicimos un primer programa sobre la hispanidad y también Pedro Manuel el autor del del vídeo también que te comentaba sobre la reforma del poder judicial que una cosa es la hispanidad y otra cosa es el hispanismo como ideología ¿sabes? que es lo que comentaba Fulgencio hace unos segundos pues que está más basado en la leyenda rosa que también no sé si fue a ti también que escuché que la leyenda rosa era una especie de quinta columna de la leyenda real ¿no? claro si eso dije en una reacción en vivo sí entonces claro es que esto tiene mucha más trascendencia de lo que parece cuando algo se convierte en ideología o en ideológico pasa a ser a ser parcial la pretensión de toda ideología es la universalidad por eso casi todas las ideologías están basadas en el catolicismo ¿no? en la universalización ¿no? entonces las ideologías tienden a esto pero caen en la parcialidad entonces el hablar de indígenas y de indigenismo me pareció vamos una formulación magistral ¿no? como conceptos opuestos yo creo que este el comentario que hagas ahora podría ser el final del programa de hoy que para mí ha sido una maravilla y que cuando cortemos la grabación si te pudiese abrazar lo haría a la distancia sí claro bueno en uno de los videos recientes comenté eso ¿no? de que pues el tema del México indígena es muy complejo mucho más de lo que se percibe ¿no? o de lo que se divulga de alguna manera ¿no? quisiera decir que por ejemplo se habla mucho o los medios oficiales magnifican ¿no? a aquellos grupos que dicen que están en una resistencia indígena una resistencia por conservar su cultura frente a los a las amenazas eurocéntricas o a las amenazas ¿no? de otras culturas dominantes ¿no? o sea si podemos encontrar ejemplos de pueblos indígenas en resistencia y eso nuevamente regreso con lo que empezamos esta charla ¿no? o sea si hay pueblos indígenas en resistencia pero ¿cuáles son? o sea hay que definir bien porque hay unos pueblos indígenas que no están en resistencia pueblos indígenas que están ¿no? o sea que se integraron a unidades sociales más amplias o que están en otros países ¿no? o que están directamente participando en el desarrollo y no están en resistencia cultural ¿no? pero bueno podríamos decir por ejemplo no sé el caso de los Itzaes de Tayazal ¿verdad? que resistieron el embate de los españoles en el Petén ¿no? guatemalteco hasta 1700 no hasta 1696 si no me falla la memoria o sea que resistieron pues era un pueblo en resistencia efectivamente hay esos ejemplos ¿no? los Mije de la Sierra de Oaxaca que resistieron no nada más ¿no? a los los ataques de la época hispana ¿no? los ataques militares sino que habían resistido a los tenochcas y habían resistido a los zapotecos o sea también es otro pueblo en resistencia hasta que llegan los frailes y entonces empieza ese contacto al exterior entonces para hablar de pueblos en resistencia hay que saber cuáles o bajo qué circunstancias o cómo ¿no? o cómo están haciendo esa resistencia porque si por un ejemplo o si te inventas ¿verdad? una situación general para definir a la multiplicidad de grupos indígenas ¿no? de diferentes culturas que hay en nuestro país pues estás haciendo un relato maniqueo ¿no? estás haciendo un relato manipulador simplemente ¿no? este entonces ¿y qué es? vamos a analizar entonces esos conceptos ¿no? que es la base del discurso de este indigenismo este new age le llamo yo ¿no? o este indigenismo que idealiza ¿verdad? al México prehispánico ¿no? que su discurso es nosotros no tenemos somos una cultura nosotros mismos ¿verdad? este éramos el anáhuac algunos dicen eso ¿no? y este entonces tenemos que recobrar esa pureza de nuestra cultura frente ¿no? a otras culturas externas ¿no? o sea no hay una propuesta de digamos mejorar las condiciones de una zona rural no hay una propuesta de elaborar ¿no? este manifestaciones artísticas ¿no? de alguna localidad indígena como hay otros grupos indigenistas que sí tienen ¿no? actividades que son en beneficio de la de la sociedad de sus pueblos ¿no? yo he platicado también en algunos foros con diferentes este asociaciones de de grupos indígenas ¿no? entonces porque buscan un impacto positivo en en su sociedad ¿no? no estos otros entonces ahí se confunden los términos ¿no? porque uno dice pues los dos son indigenistas pues sí pero unos están buscando ¿verdad? aportar algo positivo a sus a sus pueblos a sus localidades y otros simplemente te están vendiendo un discurso maniqueo ¿verdad? manipulador que lo que provoca es el rechazo hacia el otro ¿no? cuando pues el mundo hispano se ha caracterizado por buscar esa esa integración bueno entonces ahí haría esa esa distinción ¿no? por eso decía pues los indígenas quienes realmente viven en una cultura indígena con autoridades indígenas no tienen nada que ver con estos indigenistas ¿no? de este new age ¿no? de que que idealizan ¿no? el mundo indígena y yo creo que algo así pasa también con el hispanismo ¿no? o sea hay organizaciones hispanistas que buscan crear relaciones comerciales entre sectores de diferentes países ¿no? que buscan hacer una revisión ¿no? de la historia ¿no? como es mi caso ¿verdad? que buscan hacer eventos culturales ¿no? para unirnos ¿no? para buscar esos puntos en común que tenemos los diferentes en los diferentes países ¿no? o sea del mundo hispano y hay estos otros ¿no? que idealizan y que no quieren o sea y que añoran a lo mejor alguna época del antiguo régimen ¿no? o que no o que ser o que todo lo que sea digamos una crítica o un hacer ver algunas algunas cuestiones negativas ¿no? del mundo hispano lo niegan ¿no? entonces está este otro lado que es lo que denominaríamos la leyenda rosa ¿no? no obstante esta leyenda rosa es un sector me parece es un nicho ¿no? muy minoritario diría yo ¿no? de la sociedad tanto pues no sé mexicana y española ¿verdad? y yo en algunos lados en algunos lados también he dicho ¿verdad? que no se puede equiparar ¿no? esta leyenda rosa ¿verdad? o esta digamos incluso yo podría decir que es pareciera ser un discurso supremacista español ¿no? que manejan algunos de estos algunos de estos sectores ¿verdad? no se puede equiparar con todo lo que construyó la leyenda negra ¿no? o sea con todo el relato académico en contra de la civilización hispana ¿no? con todo su su impacto mediático ¿no? a nivel global y a nivel de los gobiernos locales ¿no? o sea la leyenda negra es un es una construcción discursiva intelectual que aparte de que lleva muchos siglos pues es impulsada por instituciones que tienen un peso importante a nivel nacional e internacional ¿no? entonces digo bueno sí y también por eso yo decía ¿no? o sea de que se utiliza se critica mucho a la leyenda rosa ¿verdad? para decir ya ves o sea si atacas a la leyenda negra caes en la leyenda rosa entonces mejor no atacar a la leyenda negra no sé si me explico ¿no? parece como un distractor a veces ¿no? en mi caso ¿no? o sea a veces así lo percibo ¿no? como que incluso a veces también he llegado a pensar y a expresar ¿verdad? que los rosa legendarios son parte de esa leyenda negra ¿no? que dicen ¿no? que es como para desprestigiar a quien está haciendo un esfuerzo ¿no? por superar esta leyenda negra de la civilización hispana pero bueno pues ahí está mi opinión yo más bien pues nuevamente repito ¿no? yo lo que expreso ¿no? lo que estudio lo que divulgo en mis videos pues viene desde la honestidad intelectual viene desde lo que yo encuentro en los documentos o en algunos autores ¿verdad? como investigador ¿no? y como divulgador ahí sí yo tengo ¿no? la prerrogativa la misión de que nos sintamos orgullosos de lo que somos ¿no? o sea no voy a tapar ¿no? no me voy a hacer rosar legendario ¿no? para tapar las cuestiones negativas ¿verdad? se van a mencionar pero a fin de cuentas yo sí quiero que salga un resultado positivo en lo que yo expreso ¿no? eso digamos como divulgador ese sería mi sesgo voy a decir ¿no? pero pues a fin de cuentas los hechos ahí están o sea esos se narran tal como ocurrieron ¿no? y ya la interpretación la elaboración y con lo que nos quedamos posteriormente de ese pasado de esa historia para mí tiene que ser algo positivo que nos permita edificarnos ¿no? y no este ¿cómo se dice? destruirnos ¿no? o bajarnos del ánimo ¿no? y hacernos de menos sí, sí claro bueno pues yo creo que bueno ha sido una charla maravillosa te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo te voy a tutear claro ¿sabes qué ocurre? como te he visto tantas veces claro pues es como si a uno le presentan a Kevin Costner ¿no? y luego uno va a decir hombre Kevin querido amigo ¿no? pues porque lo ha visto uno tantas veces ¿no? entonces bueno pues ha sido un placer lástima supongo que Juanjo sé que tendría que atender a su madre pues no se ha tenido que que dejar por la por la hora entonces tuvo que ver a esta parte del video así que le mandamos un saludo muy bien nada ahora le pondré un whatsapp porque sabía que tenía pues eso hay que ocuparse de los padres a ver si mi hijo escucha esto también el mío tiene 14 años tengo una hija de 36 otra de 34 y el de 14 yo creo que el de 14 no se va a ocupar ya nada más que ver los videojuegos suerte que tienes por gente yo tengo uno de 40 ya ahora le gustó le gustó mucho México dicho sea de paso bueno mi hijo también que estuvo el año pasado el año pasado el 23 sí estuvo dirigiendo mi hijo es músico también y estuvo dirigiendo la orquesta de bellas artes en México así que bueno tan solo queda despedirnos espero que nuestros seguidores se lo hayan pasado también y hayan disfrutado de del conocimiento y del gracejo y de la amenidad de nuestro invitado Eric muchísimas gracias estás en tu casa para cualquier cosa esta puerta está abierta para para lo que quieras así que muchas gracias como te digo pues estás estás en tu casa Fulgencio nos vemos en la siguiente y bueno pues no te extrañe que en otra ocasión abusando ya de la confianza te diga Eric colaboras con nosotros claro si a la orden ya sabes así que bueno pues nada más como siempre digo al final de nuestros programas levanten el pulgarcito y si no se han suscrito a nuestro modesto canal pues suscríbanse y compartan compartan que vale mucho la pena exacto muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente edición de la democracia en América un abrazo fuerte vamos a ver saludos con saludos